Hola, soy Jorge. Presidente del Club Triadón Almanza. Este vídeo va destinado a vosotros, los niños, el futuro de nuestro deporte, y a vosotros, los padres, que sois los que orientaréis a vuestros hijos en el aprendizaje de valores. Vamos a mostraros lo apasionante que es nuestro deporte y lo que os aportará como personas. Un deporte duro, un deporte que os enseñará que el sacrificio tiene sus recompensas, pero sobre todo, un deporte que sacará de vosotros lo mejor. Bienvenidos al Triadón. Triadón Almanza Triadón Almanza Hola, soy Pilar y practico Triadón desde el año 2009. Hola, yo soy Alberto y practico Triadón desde el año 2012. Junto a mi compañero Pilar vamos a ser los encargados de enseñaros este maravilloso deporte. Vamos a formar la Escuela Infantil de Triadón Triquitz Almanza. Esperamos que os guste. ¡Gracias! 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 El objetivo que tiene la Escuela Triquitz Almanza es desarrollar, formar y educar deportivamente a las diferentes categorías menores a través del triadón como elemento multidisciplinar, especialmente ligado a la naturaleza. Los contenidos que vamos a trabajar en la escuela son el desarrollo integral del niño, la adquisición de habilidades motrices y la mejora de la condición física, la mejora de las capacidades psicosociales y volitivas, pero sobre todo el disfrute del triadón como actividad recreativa y de ocio. En el triadón existen diferentes categorías y distancias según tu edad. Además, existen diferentes modalidades como el acuatlón, el duatlón o el triadón con diferentes distancias. Los valores sociales y deportivos que aporta el triadón a los niños son muchos. Entre ellos podemos destacar el espíritu de superación y de sacrificio, el esfuerzo, el compañerismo, la relación social o la vida sana. El primer segmento del triadón es la natación. Te pones tu gorro, tus gafas y a nadar unos metros. Seguidamente vas a la área de transición donde hay un box donde dejas tus cosas. Coges la bici, te pones el casco y a rodar. Seguidamente, cuando termines el segmento de ciclismo, te pones las zapatillas y a correr hasta la meta. Es muy importante educar a través del juego y de la competición. Para ello, las federaciones han creado un proyecto de promoción y de ayuda al triadón en edad escolar donde existirán unas competiciones, tanto de atletismo como de natación como de triadón, que se irán desarrollando durante toda la temporada. ¿Sabéis qué? El 5 veces campeón del mundo es español. Se llama Javier Gómez Noya y como tú empezó en una escuela de triatlón en Galicia. Además, podremos ver que serán los empiadas este año. Junto con él van a competir Mario Mola, Fernando Alarza, Miguel Casillas o Ino Auro. Deseamos que os haya gustado. Si queréis conocer más de este maravilloso deporte, os esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!